¡Unidad! 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 En mi carácter, secretario general de la Secretaría de Juárez de Sindicato de Burócratas, el día de hoy llevamos a cabo una asamblea donde le hicimos saber a la base el estado que prevalece en nuestra situación en base al tema de toma de nota y cuál ha sido la actitud de la autoridad laboral. En base a esta manifestación con los compañeros, la asamblea está exigiendo que hagamos un paro para reclamar el respeto de la autoridad y es lo que haremos el día de mañana. Estamos convocando a una asamblea informativa a partir de las 7 de la mañana de las instalaciones de la Comisión del Agua que está ubicada en el Bolívar Benítez. Ahí a partir de las 7 de la mañana y ahí bajaremos las indicaciones de lo que está por venir. Pues mira, nosotros siempre hemos buscado la consideración con la autoridad, pero si la autoridad se pone renuente, pues tenemos que exigir que nos ponga atención. El respeto, hemos solicitado hoy a la SES, comisiones para nuestros compañeros, las comisiones de nuestras compañeras de guardería que le están requiriendo que se vayan a trabajar dejando abandonados a nuestros hijos. Hemos pedido también las licencias con goce de sueldo para compañeros que tienen enfermedades crónicas degenerativas o que se encuentran muy delicados de salud y que es a través de una licencia como ellos están en su plaza recuperándose. Sin embargo, ya la autoridad ha desconocido nuestra petición formal de que sigan ellos bajo licencia y lo están requiriendo para que se vayan a trabajar cuando es gente que tiene su salud en un estado muy deplorable. Entonces sí es importante que ya la autoridad tome en serio este papel. El sindicato no requiere de un toma de nota para ser atendido por la autoridad. Dice la ley federal de trabajo que va a estar el acta de la Asamblea para que se lo reconozca. Inclusive, ¿cómo es posible que el secretario de Gobierno del Estado nos toma la protesta respectiva frente a autoridades municipales del Tribunal Superior de Justicia y del municipio y aún así nos estén desconocidos? Es una falta de respeto a la burocracia y no lo vamos a tolerar. ¿Cuál sería su pensamiento? Pues que nos respeten, que nos consideren y que le den trámite a lo que estamos solicitando vía oficio. ¿Eres específicamente un día para el alcaldesa de Tijuana? La alcaldesa de Tijuana es la única autoridad que nos ha atendido de manera formal. Hemos llevado a diálogo y hemos sacado adelante todos los temas relacionados con el municipio. Pues con exclusión del ayuntamiento tenemos el cuerpo de gobierno del Estado de centralizadas y tribunales que han sido hostiles con el sindicato y sobre todo que están dañando los derechos de los trabajadores. Aquí está la base presente, después de muchos años tenemos una concurrencia sobresaturada, aquí está la base exigiendo, dolida, lastimada por la actitud del gobierno del Estado y aquí estaremos para representarnos y hasta que el Estado no se porte como debe de ser y nos respete, no vamos a parar. Gracias a la orden pendiente. ¡Unidad! 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 ¡Unidad!